Yo pago mis impuestos Y tú eres mi enfermera de noche Yo pago mis impuestos Y tú tienes lo que yo necesito Yo pago mis impuestos Y tú me cuidas como nadie lo haría Yo pago mis impuestos Y tú lo sabes Sin ti me aburriría Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Yo pago mis impuestos Y tú eres mi enfermera de noche Yo pago mis impuestos Y tú sabes lo que tanto me gusta Yo pago mis impuestos Y tú pareces Vija y testuosa Yo pago mis impuestos Y también pago Tus negocios y tus cosas Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera de noche Tú eres mi enfermera de noche Tú eres mi enfermera de noche Y siempre estarás a mi lado Tú eres mi enfermera Gracias por ver el video